Hola, hoy se cumple una semana desde que abrí mi tienda MOA, desde que emprendí este proyecto. Miren como me cogió el agua en la calle, así llegué, miren mi mochila. Todo el dinero de hoy, miren, empapado. Les voy a contar cómo estoy tratando de sacar esto adelante. ¿Qué les puedo decir? Aquí estoy, acabo de llegar de hacer unas órdenes, me cogí un aguacero en la calle. Y miren ahora, acaba de salir el chum, pero bueno, a mí me cogí un aguacero en la calle, unas órdenes bien lejos de mi casa. Fui yo en bicicleta y bueno, me acabo de bañar. Hoy se cumple una semana, una semana desde que empecé con MOA, desde que emprendí este proyecto. Que si no sabes de qué estoy hablando, bueno, te voy a dejar el link por aquí. Es un proyecto que tengo muy lindo y que a la mayoría de ustedes les gustó. Estuve leyendo sus comentarios, apoyaron mucho mi página, apoyaron el proyecto y estoy súper agradecida. Hoy les vengo a contar la verdad de lo que está haciendo esto para mí, de lo que está haciendo sacar esto adelante. Y de lo que fue, sacarlo yo sola, porque aquí donde me ven, todo lo hago o lo hacía sola. Pero bueno, todo empezó así. Hola mi gente, ¿cómo están? Es temprano, me acabo de despertar y anoche me dormí súper tarde. Hoy van a ver todo lo que hago en un día, siendo una trabajadora, sacando adelante este proyecto en el cual estoy haciendo todo yo. Pronto tendré un equipo, pero quiero empezar. Yo siendo la que asume todo, me desperté porque la luz de las ventanas ya es muy fuerte. O sea, la claridad afuera es muy fuerte. Y bueno, ya llevo un rato despierta, ¿no? Aquí en la cama ya con el teléfono, pero bueno, ahora fue que presenté el video. Y es que voy a decir que normalmente yo me levanto súper temprano a hacer ejercicio, pero no he podido porque me acosté muy tarde anoche apuntando cosas. Saben, como que te quedas pensando e imaginándote cómo va a ser todo y no te duermes. Bueno, así mismo me pasó anoche. Pero bueno, a trabajar. Bueno, pues una de las primeras cosas que hago ya cuando me levanté, cuando me espabilé y todo, es vestirme y ponerme las cositas que voy a vender para hacerme fotos. Porque bueno, sí, como soy todo en esta página, también soy la modelo. No se preocupen, me despeine. Yo soy así, yo no me peino. Pero bueno, al final las fotos son de aquí para abajo. Y esta es una de las cosas que voy a fotografiar ahora. Así que bueno, ya saben, el trabajo empieza así, fotografiando. Bien, pues tengo este rinconcito del cuarto. Llevo una semana que todo mi tiempo se lo he dedicado a esto. Porque aunque no sé si ustedes lo perciben como una tarea fácil, no lo es. No es para nada una tarea fácil. Todo este negocio y se van a dar cuenta ahora que no es fácil llevar una cuenta de Instagram, que no es fácil atender al público y que no es fácil emprender un proyecto. Una vez de que me levanto, de haberme pasado toda la noche planificando cómo sería todo, planificando desde la inexperiencia, porque yo no tengo ningún tipo de experiencia en esto. Eso todo me lo tuve que estudiar e inventar y emprenderlo de mi manera. Bueno, una vez que le tiro fotos a las prendas que voy a vender, me dispongo a editarlas. Para que queden bonitas, ¿no? Porque no voy a subir cualquier foto. Un producto hay que venderlo bien y hay que venderlo bonito. Entonces, ustedes van a agradecer ver una foto donde se perciba bien quizás la tela, el material, la talla y tal, y cómo quedaría puesto. Así que, bueno, una vez de eso, edito las fotos para que se vean bien y me pongo a atender las redes sociales de MOA Closet. Les cuento, ustedes saben que yo no vivo de esto, no trabajo de esto, o sea, de MOA, que yo vivo de mis otras redes sociales. Mis otras redes sociales son mi Instagram, que lo tengo que atender constantemente, porque tengo contratos con publicitarios, que tengo que publicar X cosas, o que simplemente tengo que actualizar mi Instagram, porque, bueno, obviamente, ¿no? De eso vivo, de publicar y de actualizar mis redes sociales. Pues, bueno, el hecho de invertir tanto tiempo en MOA me hizo a mí bajar el tiempo que yo le dedicaba a mis redes sociales personales, que son mi trabajo como tal. O sea, mi Instagram, mi YouTube y mis otras redes en general. Me pasé como una semana sin subir ni una foto, ni un TikTok, y las historias que subía al día eran dos o tres y era para decir, por favor, estoy muy ocupada. El hecho de llevar la cuenta de Instagram de la tienda me tomaba demasiado tiempo. Imagínate que tú publicas la foto de lo que vas a vender. Te empiezan a escribir y a llegar comentarios de gente queriendo comprarlo. A toda esa gente hay que asesorarlas, hay que decirles, mira, esta es la talla, así queda, este es el precio donde tú vives, a ver, la orden, publicar historias para actualizar la página. Como la página era nueva, como este negocio es nuevo, mucha gente me pregunta y me pregunta cosas, porque, bueno, no saben y es totalmente válido. Entonces, era constantemente atender miles y miles y miles de mensajes. Mucha gente me escribía simplemente para felicitarme por el proyecto y, obviamente, yo tengo que responderles, ¿no? Porque para mí es súper importante cuando alguien te escribe un mensaje y se toma el tiempo, sobre todo, dejarte algo positivo, ¿no? Un comentario positivo. Entonces, era responderle a todo el mundo, ¿saben? El tema de la asociación también me llevaba tiempo, porque hablar con las socias, con la gente que quiere hacerse socia de mi negocio, también lleva mucho tiempo, porque esas personas preguntándome, yo hablando con ellos, cuadrando los precios, las cosas, en fin. Que era una locura el tema de las redes. Y cuando termino de llevar las redes sociales, justo ya cuando termino de atender las redes, que, bueno, eso realmente nunca se termina, porque en lo que tú estás haciendo otra cosa, también estás atendiendo las redes. Pero, bueno, una vez que ya me dispongo a realizar otra tarea, la tienda es nueva, parece que tiene muchas personitas muy enfocadas en lo que yo publico para comprarlo al momento. O sea, yo publicaba algo y a las 10 minutos ya se vendía. Y era porque ustedes estaban pendientes, la gente estaba pendiente a ver qué yo publicaba y si les gustaba al momento lo compraban. Entonces, una vez que termino con las redes y que ya recogí los pedidos, recogí los encargos, me iba a procesarlo. Bueno, y aquí estoy empagando las órdenes, haciendo tarjetitas, cogiendo los nombres de la gente que compró, etc. Acabé de comer. Es que me ha pasado como, llevo como una semana solo con mi cabeza en esto. Miren, acabo de comer y sigo aquí haciendo lo que tengo que hacer. Hace tanto valor que tengo un ventilador ahí y otro por ahí. Que bueno, no se los muestro porque está regado. Pero, quiero mostrarles, quiero mostrarles, esta es la mesa de trabajo, evidentemente. Y aquí es donde yo me siento hacer las tarjetitas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una, que yo las trato de hacer personalizadas. Bueno, las trato, no las hago personalizadas. Entonces, yo misma soy quien hace la tarjeta como tal. Esto se van a ver como hago una. Con tu compra ayudas al medio ambiente y a alguien necesitado. Anita. Y entonces, ahora voy a empacar la orden. En este caso, como ven aquí, ya yo tengo empacadas dos órdenes. Esta de aquí, como ven, cuando la empago, he hecho algunos caramelitos. Que déjenme decirles que me costaron carísimos. No hay nada, no hay caramelitos en Cuba. Y esto lo encontré de casualidad. Y me lo dieron con un excedente de precios grandísimo. Y listo. Así quedaría un paquete de mi tienda. Una vez que hacía todo eso, que empaquetaba todo, que ya lo tenía todo listo, si podía entregar la orden ese mismo día, iba y la llevaba. Entonces, ese es lo otro. Llevar las órdenes. No todo el mundo vive a tres cuadras de tu casa. Yo vivo en el Vedado ahora mismo. Y había personas que, gracias a Dios, vivían en el Vedado, pero había otros que no. Por ejemplo, el que yo fui hoy, hoy entregué dos órdenes en playa, que es otro municipio de La Habana, pero que está más lejito de mi casa, que entregar aquí mismo en mi zona. Entonces, yo a la hora de entregar las órdenes, cogía todo, me armaba mi mochilita, mis cosas, y cogía mi bicicleta. La mochila, adentro llevo gel, monedero, los paquetes, y por ahí atrás, el vehículo. Yo me voy ya. La mensajera, la empaquetadora, la community manager, la youtuber, la encargada de promociones y redes. Y bueno, si queda algo, Anita. Bueno, aquí voy. Miren, me estoy nerviosa porque es mucho tiempo. Se va muy bien, hay muchas distancias. Miren el sol que hay. Y nada. Vamos. No puedo grabar montando, así que nos vemos ahorita. Bueno, miren, estoy frente a la plaza de la Revolución. Ando en la bici. Y esta calle es muy grande y como con muchas vías. Si ustedes saben que yo me compré la bici hace muy poco, entonces no sé, no sé manejarla muy bien, ¿saben? Como que, o sea, sí sé montar, pero no, me da miedo en las calles así tan grandes, así que voy a caminar. Qué locura, caballero. Porque, miren, la llevo a mano. Porque me da miedo caerme o que me pase un carro por arriba. Ya dejé el primer paquete y estoy contentísima. Cuando yo llegaba a mi casa de entregar órdenes esta semana, ya yo estaba como que... Madre mía, qué cansancio. Uno de estos días se me ocurrió la idea de... Aquí en mi casa hay una habitación que no hemos utilizado nunca porque, bueno, somos yo y Adrián, aquí no hay más nadie. Entonces hay una habitación vacía y se nos ocurre la idea de destinar esa habitación a la ropa y a la tienda. O sea, no para que la gente venga a comprar aquí, sino para guardar las cosas ahí. Porque yo lo que estaba haciendo era guardar las cosas junto con mis cosas, o sea, en mi clóset. Y gracias a Dios, Adrián, que fue el de la idea, se le ocurre eso porque, bueno, yo estaba mezclando esa ropa con la mía y a la hora de buscar, ¿saben? Como para organizarme bien. Entonces fue llegar, coger esa habitación que estaba virada al revés. Tenía un reguero tremendo porque lo utilizábamos de cuarto de sábado. De aquí de la casa donde nos estamos quedando y miren cómo está, está súper, súper desorganizado, súper regado. Lo siento mucho, nunca lo hemos usado. Para lo único que lo hemos usado es para acumular reguero. Así que se me ha ocurrido la idea de este cuarto, cogerlo para guardar la mercancía y las cosas importantes. Porque créanme, no puedo tener toda esa cantidad de cosas mezcladas con las mías porque me voy a confundir, ¿no? Entonces voy a lanzar esta granada y cuando la lance, ya verán, es un pomo desodorante que ya verán cómo va a aparecer el cuarto. ¡Tarán! Oigan, ustedes pensarán y dirán Anita, ¿pero qué fue lo que recogiste? Lo único que hiciste fue de ir a ropa arriba de la cama. Pero no, aquí todo está organizado porque ya yo en esta cama que no se usa, tengo toda la ropa seleccionada por, por ejemplo, sayas, pantalones, monos y cosas así, ¿no? Bueno, aquí le decimos monos a estas cosas que son como enterizos. Y nada, decirles que todo esto son ropas que han aportado personas que ya no van a usar más, que han donado, por así decirlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Todo esto que estoy contando es toda la semana dedicándosela a Moa Closet. Pero empecé a descuidar mis negocios ya de por sí. Empecé a descuidarme de mí con mi super mal esta semana. No tuve tiempo para encargarme de comer bien ni de cocinar bien. No me dediqué a más nada, ni siquiera vi una película ni una serie, ni me pude leer un libro porque todo era con la cabeza en mi tienda. Incluso, les quiero leer porque yo tengo aquí una agendita, una libreta donde yo apunto todas las cosas, cómo me siento a veces, apunto proyectos que tengo y tal. Y cuando empezó Moa Closet yo escribí. 18 de octubre. Hace tan poco buscaba en mí qué hacer y desde que se me ocurrió Moa Closet me siento tan bien. Tengo muchas ganas de sacar esto adelante. Los primeros días han sido súper buenos. Ya he recaudado y dejo la cifra que recaudé que no la quiero decir porque saben que eso es para otro video donde vamos a donar el 50% de las cifras. Y tengo socias. He recibido mucho apoyo y respeto en las redes. Espero que siga así. Eso fue al principio de semana cuando habían pasado como dos días. A final de semana, o sea, ayer escribí. Hoy se cumple una semana desde que tengo la tienda. Definitivamente no es tan fácil como yo pensé. Además que necesito organizarme. Súper bien si deseo recuperar mi inversión. Y hacer dinero ya que hasta ahora ha sido más gasto que ganancia. Hoy decidí contratar a mi amiga Carla para que me ayude a llevar el Instagram. Lo está haciendo súper bien. Eso fue lo que escribí ayer porque sinceramente me di cuenta cuando me senté en un momento. Porque sinceramente me di cuenta cuando me senté a estudiar cómo estaba haciendo esto y qué impacto estaba teniendo en mi vida me di cuenta que no es que sea negativo simplemente me estaba costando bastante trabajo. Imagínense es como tener dos empleos que los dos requieren muchísimo, muchísimo tiempo. No es que uno te pide un poquito y el otro no es que los dos empleos requieren mucho tiempo y que de por sí a mí eso no era un dinero que me hacía falta. No sé si me explico por ejemplo yo no tengo la necesidad vamos a hablar claro de tener este negocio porque con mi canal de YouTube con mis negocios que ya yo tengo mensuales a mí me alcanza para vivir y me alcanza para me alcanza para todo o sea no me hacía falta este dinero de hecho con un video de YouTube hago más que lo que hice esta semana o que lo que hice estos días y no gasto tanta energía no gasto tanto tiempo y me es más fácil pero bueno yo no quiero abandonar este proyecto no quise abandonarlo le tengo muchísima fe y sé que va a triunfar y que lo voy a lograr pero bueno obviamente tampoco puedo ser tan exigente tengo que yo misma ir aprendiendo en el camino entonces me quité de encima el peso más fuerte que tenía que era atender el Instagram se lo he dejado a una amiga mía que se llama Carla no sé si había este video y le mando un beso porque es una chica con tremendas ideas me ha aportado muchísimas ideas ha atendido el Instagram súper bien o sea la chica está Carlita está vaya dura durísima esta Carlita ha atendido súper bien el Instagram ha hablado súper bien me ha recogido las órdenes estamos cuadrando horarios y todo o sea que ya yo no me tengo que preocupar por atender y estar constantemente hablando con las clientas ella lo hace ella simplemente a mí me dice dónde hay que dejar la orden y yo voy y la dejo espero más adelante poder contratar un mensajero para ya quitarme también el peso de llevar las órdenes la única razón por la que no he contratado un mensajero y esto es serio para que deje las órdenes donde hay que dejarla es porque yo quiero hacer ejercicio y yo voy en mi bicicletica muy tranquilita pero va a llegar un momento en el que voy a tener que contratarlo porque ahora las órdenes no son tantas ni yo publico tanto pero cuando ya las órdenes sean más cuando haya más publicaciones y más ropa yo no voy a poder encargarme de todas y voy a necesitar que alguien lo haga así que bueno esto es la realidad y esto es lo que ha sido sacar mi proyecto adelante he cogido aguaceros he cogido insomnios he comido mal he pensado mucho no sé pero bueno está siendo súper divertido súper entretenido es como un motivo más para vivir y para estar activo y para querer salir adelante así que les agradezco muchísimo el apoyo les agradecería que apoyaran mi tienda les voy a dejar por ahí abajo el instagram también les voy a dejar mi instagram para que me sigan y vean mis cositas que todos los días publico y todos los días converso con ustedes y tenemos una relación muy bonita por instagram gracias a todos por el apoyo y nada estoy súper contenta porque se cumpla un mes estoy súper ansiosa porque se cumple un mes para poder hacer el video de la donación chao